Ay, amiga, gracias por dejarme quedarme a dormir acá a tu casa. Muchas gracias ya que Dardo me echó de la mía. Marilena, por favor, faltaba más. Los 85 pesos déjamelo sobre la mesa. Bueno, sí, es caro, pero porque incluye desayuno. Eso sí, te lo tenés que hacer vos. Chao, Marilena. Vení, Paulita, sentate un poco, que te tengo que contar algo muy terrible que me pasa. Lo que pasa creo que vos sos medio totita, entonces no lo vas a entender. Estás caliente con Dardo y Dardo no te da bola. Bueno, sí. ¿Cómo puedo hacer para que alguien guste de mí? Y bueno, Marilena, tenés que cambiarte el look, otro peinado, ¿entendés? Cambiarte el color de los labios, dejar de escabear, el chupi, no va, el chupi, sacarte la alianza. En una mina linda eso provoca morbo. En vos, no sé. No sé si podría, ¿sabés? Porque sería como admitir que mi matrimonio con Dardo se terminó, ¿entendés? Y la verdad es que es medio sagrada para mí, no podría. ¿Y si te traigo un buen vino en Damajuana? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dardo! ¡Ahí está! Soy otra vez una mujer libre, ¿eh? ¡Cuídense las pistas porque esta muñeca va a salir a rodar! ¡Vení, Coqui! ¡Vení, vení, vení! ¿Qué pasó? Mirá. ¿Qué ves? ¡Uy, mirá! Está tan... tan... tan casadita. Coqui. ¿Qué? ¿Querés que te cuente algo que ningún hombre, hombre sabe? ¡Uy, buenísimo! Dale, contame. Bueno, pero no le digas a nadie que te lo dije yo porque me van a sacar la menstruación, ¿eh? La mensualidad, Paola. Cuando las mujeres se duermen, se les acumulan todas las hormonas. Eso quiere decir que cuando se despiertan, lo primero que ve, se enamora de lo que está al frente de ella. Yo, si fuera vos, duermo al lado del sillón. Así cuando María Elena se despierta, te ve a vos y, Coquito... ¿Qué? ...finalmente... ¡Pasa a debutar! ¡Uy, debutar! ¿Con otra persona? ¡Sí! ¡Ay, Paola, ¿qué hago? Bueno, tenés que ponerte muy sexy. Ponete el pijamita ese que usaste cuando dejaste los pañales conmí. ¡Sí! ¡Ah! Y para parecer así más sombre, tomate un buen vaso de whisky que eso te pone groso. ¡Ay, whisky no me gusta! ¡Ah, no, whisky no! ¿O qué? ¿Qué? El que quiere celeste que le cueste. ¡Ah! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Ahora vas a ver quién es una tontita! ¡Ahora vas a ver! 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 ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Que nunca te voy a olvidar, Marielena! ¡Tontita! ¿Qué pudo haber? ¿Qué pudo? ¿Y, Coqui? ¿Cómo pasaste la noche de sexo apasionado? ¡Genial, Paola! ¡Genial! Aunque tengo recuerdos confusos, claro. Bueno, pero la pasaste bien. Sí, estoy medio raro, pero sí, claro. ¡Debe haber un error! ¡Seguro que hay error! ¡Hola, Mola! ¡Ay, qué temprano! ¿Pasa algo? No, no, nada. No pasa nada. ¿Por qué vos me ves rara? ¡No pasa nada! ¿Qué le pasó? Ese también tiene su equeco mágico. Lo frota y se saca la grande. Coqui, la chiquitina. ¡La mediana! ¡La mediana! ¡Gracias!